Si has luchado artista con esos colores piel en tus obras, hoy te traigo las zonas de color de la piel según James Gourney. En su teoría, Gourney sugiere que el color de la piel se puede dividir en tres zonas tonales distintas. Primero, la zona de la frente, que esta zona suele ser más amarilla debido a que la luz interactúa con la piel. Después, la zona de los cachetes, oreja y nariz, que estas zonas suelen ser más rojizas debido a los vasos sanguíneos y los pigmentos. Y por último, la zona de la boca y la pera, que en esta área suelen ser sutilmente azulada, ¿bien? Y fíjate como al poner la imagen a color se pueden apreciar esas tonalidades. Ahora sabes que para pintar un retrato no tienes que pintarlo todo igual, tienen variaciones. Y si te gustaría seguir aprendiendo teoría del color, te invito a conocer mi libro en el link de mi perfil.